Hoy vas a aprender un super comando de AutoCAD. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en este vídeo vamos a ver cómo seleccionar super rápido por características en AutoCAD. ¿Y qué significa por características? Por tipos de objetos y según el color, según el nombre, según el tipo de línea y muchas cosas más que vamos a ver ahora. No vamos a dar más vueltas y vamos... al lío. Aquí ha abierto este archivo de esta vivienda. La vivienda que hemos hecho en muchos vídeos y la vivienda que ya dibujamos. Si quieres dibujarla para tenerla o para aprender a dibujar una vivienda, por aquí te dejo la lista de reproducción donde están todos los vídeos. ¿Y por qué ha abierto este archivo? Porque aquí tenemos un montón de tipos de objetos que nos van a ayudar para el comando que te voy a enseñar. Y por supuesto que al final vamos a hacer que lo utilices todavía más rápido. Lo primero que vamos a hacer va a ser escribir el comando. El comando es Select Similar. Como su propio nombre indica, es para seleccionar elementos similares. No te preocupes por este ya que lo vamos a modificar directamente desde Select Similar. Una vez escribes, haces clic en Enter. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer antes de seleccionar cualquier objeto? El comando Select Similar, como su propio nombre indica, te selecciona objetos con las características similares. ¿Qué quiere decir? Que si yo selecciono esta línea de aquí, me va a seleccionar todas las líneas con las características que tenga, pero que yo haya puesto en los parámetros que tenemos aquí abajo en la línea de comandos. Voy a aceptar sin tocar los parámetros y ya tengo todas las líneas de esta capa, que es la capa de arista, en todo el plano. Voy a cancelar para quitarlo y te voy a enseñar cómo utilizar este comando a la perfección. Voy a volver a escribir Select Similar, acepto y sin darle a nada y sin seleccionar ningún objeto, me voy a venir aquí abajo y le voy a dar donde pone parámetros. O si no, puedo escribir PA, que son las letras que están en mayúsculas, y si lo tienes en inglés, SE. Vamos a aceptar. Al hacer esto, se nos abre este cuadro de diálogo, se nos abre esta ventana. Aquí podemos seleccionar las diferentes características que se van a utilizar para después seleccionar objetos similares. Lo primero es el color. El color no es el color de capa, es el color de objeto. Si el objeto tiene color by layer o por capa, te va a seleccionar todos los objetos que sean del mismo tipo de objeto, es decir, si es una línea, te seleccionará todas las líneas que tengan el color por capa. Pero si a esa línea le has cambiado y has puesto, por ejemplo, un color 56, te va a seleccionar todas las líneas con el color 56. Después tenemos la capa, que es la que yo tengo activada. Por eso se me han seleccionado todas las líneas que estaban en la capa de arista. Tenemos tipo, escala y grosor de línea, por si hemos cambiado alguno de estos parámetros en características, en las propiedades de cada objeto. El estilo de trazado, el estilo de objetos, que puede ser para texto, tablas, cotas e incluso directrices múltiples. Y por último tenemos el nombre. En este caso yo lo tengo activado, pero no me sirve de mucho ya que he seleccionado una línea. Esto nos sirve cuando seleccionamos bloques. Si tú, por ejemplo, tienes una capa de vegetación y tienes muchas plantas, y cada planta es un bloque diferente, así puedes seleccionar rápidamente todos los bloques iguales que tengan el mismo nombre, sin tener que ir uno por uno y perdiendo 400 millones de horas. Para que veas cómo funciona, voy a quitar nombre, voy a quitar capa y le voy a dar a aceptar. Si yo ahora selecciono la misma línea que antes y acepto, lo que pasa es que se me seleccionan todas las líneas del dibujo. En este caso, estas no se han seleccionado porque no son líneas, son polilíneas. Otra cosa que tienes que saber es que, por ejemplo, yo tenía todas las líneas seleccionadas y ahora he seleccionado esta polilínea. Si yo acepto, se repite el comando. Y como tengo objetos ya seleccionados, el comando va a utilizar los objetos seleccionados sin pedirme que seleccione objetos y no me va a dejar seleccionar los parámetros. Para cambiar los parámetros, no tengo que tener ningún objeto seleccionado. Voy a aceptar y ahora sí me ha seleccionado todas las polilíneas y todas las líneas. Si le doy a control 1 para abrir las propiedades, puedo ver que tengo 7468 objetos seleccionados, pero si abro aquí, veo que tengo polilíneas y líneas. Porque son los dos tipos de objetos que he seleccionado solo. Y ya que estás, si quieres seguir viendo vídeos como este y de muchas herramientas más interesantes que puedes aprender y que te ahorrarán un montón de tiempo, baja y suscríbete ya que solo el 11% os habéis suscrito. Y con esto y un comentario haremos que este vídeo vaya mucho mejor para el algoritmo y así también me motivo más para hacer todavía más contenido. Que ahora llega el verano y necesito motivación. Y este comando no tiene atajo de teclado, pero te recomiendo que te lo pongas. Ya que cuando aprendas a utilizarlo, lo vas a utilizar muy a menudo. En mi caso, mi atajo de teclado es SS, de Select Similar y ya me aparece aquí. Acepto y ya puedo cambiar los parámetros. Por ejemplo, pongo nombre, le doy a aceptar y yo aquí tengo diferentes plantas. Selecciono esta de aquí, acepto y ya se me seleccionan automáticamente todas estas plantas que son del mismo bloque. En este caso, estas no son, pero podría seleccionarlas, volver a aceptar para activar el comando y se me seleccionarían también esas. Así que vamos a ver cómo configurar este atajo de teclado. Para cambiar el atajo de teclado, vamos a escribir ahí barra baja edit cust file. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Vamos a aceptar y aquí vamos a escribir a CAD.pgp que es el archivo donde AutoCAD guarda los atajos de teclado. Aceptamos, se te va a abrir este bloc de notas y vas a ir abajo del todo y aquí va a ser donde tengas tus atajos de teclado configurados. En este caso, yo aquí tengo pocos porque este no es el ordenador que gasto para trabajar de normal, pero en el otro tengo un montón que tengo configurados para trabajar más rápido. ¿Cómo vamos a poner un nuevo atajo de teclado? Aquí lo podemos ver. Vamos a escribir el atajo, en este caso SS, vas a dejar un espacio 6 o 28, los que quieras, con que dejes uno bien. Vas a poner un asterisco y vas a escribir el nombre del comando. En este caso, ya sea en español o sea en inglés, el nombre es el mismo, así que vas a escribir SS, coma, espacio, asterisco y después select similar. Una vez lo tengas, te vas a venir aquí arriba y vas a darle a guardar. Ya puedes cerrar y para activarlo, porque no lo tendrás todavía, tienes que escribir el comando reinicia o reinit si lo tienes en inglés, aceptas, se te va a abrir esta ventana, aquí le vas a dar a archivo PGP, que es el archivo que acabamos de cambiar, le vas a dar a aceptar y ya podrás utilizar todos los atajos de teclado que tengas. Y si quieres otros comandos para dibujar todavía mucho más rápido, yo te recomiendo que te veas el vídeo este donde te explico cómo cambiar atajo de teclado, pero no solo eso, sino cómo utilizar y qué atajos de teclado poner para ciertos comandos que yo creo que son imprescindibles para trabajar a una velocidad superior. Muchas gracias a todas las personas que me estáis apoyando tanto en miembros de canal como en Patreon y a ti, si no lo estás, por aquí te dejo un círculo para que hagas clic y te suscribas y por aquí te dejo un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!